Y como cada martes, el tío Bolo, ¿te digo tío Bolo o Bolo? ¿Cómo te digo? Como tú quieras. Tu medio que fundaste Estudiambre te dicen tío Bolo, ¿verdad? Hay veces que el tío Bolo, el tío Bolo Hernández, hay veces. ¿El tío Bolo? Los jóvenes. ¿El tío Bolo o el tata Bolo? No, no, ¿qué pasó? Todavía no estoy en el cuarto piso, entonces todavía... ¿Cuántos años tienes? 38. No, bueno. Sí, todavía, todavía estamos en tíos. Yo tengo 43 y créeme que cuando uno ya cumple los 40... Se siente. Se siente. ¿Sí? La verdad sí. Pero para bien, digo, por eso hay que seguirse cuidando, te haces más consciente, más como tú quieras, pero también ya es otra perspectiva de las cosas. Sí, ya, ya. Más paseado. Disfrútalo. Más paseado, correteado, como tú quieras decirle. Sí. Pero así que disfruta estos dos años que tú. Sí, ya, todavía quedan dos, entonces, sí, sí, todavía estoy tío, todavía estoy el tío. Bueno, saludos a todo el público de Estudiambre también, a ver, y por supuesto, con mucho gusto. ¿Cuáles son las señales del autismo? Aquí vengo a platicarte como papá. Como papá de un niño autista. Niño con autismo, de un niño autista. ¿Por qué? Porque hay muchos, tú puedes meterte a internet y vas a ver temas muy médicos y con nombres que a lo mejor uno como padre de familia no los va a entender, o qué significa esto y todo esto, ¿no? Hasta me traje mis notitas porque son algunos y te voy a platicar desde lo que viví yo junto con mi esposa para que alguien que nos esté viendo y ve estos ciertos indicadores, pues también tome cartas en el asunto y vaya con su pediatra o con su neurólogo. Una de las cosas que más llama la atención es que no tienen miedo al peligro, Luis. Eso es muy importante. No miden ningún, ¿cómo se llama? Ningún riesgo. Se suben a las mesas, si ven lumbre van y la tocan. Cuando abres una puerta salen corriendo, entonces ese tipo de cosas, o ves una ventana y se quieren salir, o en el carro, o se están moviendo, aunque les digas que no se mueven, entonces ellos no están conscientes de que existe un peligro. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así ocurren accidentes, puede llegar a pasar algo, pues que tú no puedes controlar y el niño, en verdad, pues él no mide, pues. Y cualquier otro niño, si ve caliente, pues va a decir, ah, caliente, o le va a llamar la atención. Ese es uno muy importante. Otro es la fijación o el apego a algo. No sé si has visto a niños que a lo mejor siempre andan con un peluchito, con un juguete, que siempre lo quieren tener y se sienten seguros con él, que lo llevan a X o Y aparte, que siempre lo quieren tener con ellos. Entonces, ese también es algo muy importante que se tiene que ver. Ahí nuestro hijo no lo tuvo. Él sí no era pegado a nada. Lo que sí hacía mucho era juego repetitivo o alinear cosas. Por ejemplo, mi hijo, que le gustan mucho los animales, los alineaba de una manera impresionante, de más grande a más chico, o por colores, o por marinos, o por dinosaurios, así. Y eso sí, no dejaba que nadie los tocara. Si tú le movías algo, él, o sea, te quitaba y él lo volvía a acomodar exactamente como él lo puso. Entonces, hacen muchas cosas que normalmente cualquier otro niño no se va a poner a hacer una línea de animales, ni va a querer todo tener ordenadito. Y lo peor, bueno, no lo peor, pero lo interesante es que después cuando ya lo terminan, lo tiran. O sea, lo tiran y vuelven a empezar, y vuelven a empezar. Así lo están haciendo varias veces. Luego, alteraciones sensoriales. Hay muchos niños que las etiquetas de las camisetas y todo esto no les molestan. O las mangas largas. Por ejemplo, mi hijo batalla mucho cuando es invierno porque no puede traer nada de la muñeca al codo. No le gusta. Por más helado que esté, se va a remangar. Siempre, 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 siempre se va a estar remangando. Los pantalones también batalla. Hay ciertas telas que no le gustan. Y la comida. La comida es súper importante tener este dato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos niños, en el caso de mi hijo, una regresión. Él comía frutas, verduras, en ciertas presentaciones. Pero después de cuando tuvo su regresión, dejó de comer frutas por completo. La única forma que le gusta la fruta es en licuado, en smoothie. Y ciertas frutas, no todas. Entonces, hemos trabajado mucho para que probara la carne. Lo logramos. Para que probara el arroz. Lo logramos. El pescado, el pollo. Pero, oye, tienes que llevar una terapia y irle presentando los alimentos. Primero, esto, haces comida, se lo presentas. Mira, mi amor, este es pescado. Tócalo. Ya lo tocaste, te lo llevas. No lo forzas a que se lo coma. O sea, que lo empiece a tocar, la textura, a sentir, que se empiece a familiarizar. Otra de las cosas es el corte de pelo. El corte de pelo, a muchos les da una sensación. La maquinita, la tijera. Entonces, recomiendan, si tienes un hijo que no se deja cortar el pelo, que lo lleves previamente, unos días antes, a la peluquería donde le vas a cortar el pelo. ¿Por qué? Para que se vaya familiarizando con eso, para que vaya sintiéndose en un lugar seguro. El autismo provoca que si tú tienes un cambio de agenda, por ejemplo, en caso de los niños, se alteren. O sea, a ellos les gusta, o sea, si es algo estructurado es mejor para todos. Pero cuando les cambias algo, ellos de repente, o se, o les da miedo, o reaccionan de manera diferente, o se alteran. Entonces, para que tú vayas caminando en este mundo del autismo, es irlos preparando con anticipación casi para todo. O sea, tienes que ir adelantando, tienes que ir adelantando. Otra también muy importante es no mirar a los ojos. Cuando tú les hablas o cuando están así, como que dices, está disperso el niño. Y el niño está, o le hablas y le dices su nombre y no te va a voltear a ver. A menos que hagas un ruido que sí le interese. Pero si tú le estás llamando, 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 nunca va a voltear a verte. ¿Por qué? Porque simplemente él está en otra sintonía. No le llama la atención eso. No identifica eso. Entonces, eso son señales que, como padre de familia, tienes que ir viendo y empezar a ver. Mi hijo hace estas señales para ir con un especialista para un diagnóstico. ¿Qué le dirías, por último, a los padres de familia si detectan estas señales? Pues primero... ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo? Primero, que se sienten a platicar como pareja y vean la situación. Normalmente, uno de los dos está en negación. Y la negación es muy difícil trabajar el uno con el otro. Entonces, empezar a abordarlo de una manera más amigable. Empezar a ver, analizar, empezar a leer sobre el tema. Pero que sí, la comunicación es súper importante entre los dos. Porque entre más rápido puedas detectar esto, la terapia va a funcionar mejor. Entonces, yo lo que le recomiendo es tratar de quitarse esa venda de los ojos. Porque uno como padre se cega y dice, no, mi hijo no tiene nada. Se le va a quitar. Es parte de... Tu primo era igual. O tu tío, tu hermano, ta, ta, ta. También era así y se le quitó. Pero no, o sea, hay muchos casos de adultos que nunca fueron diagnosticados. Y ahorita, con todo esto que se está sabiendo, se están diagnosticando en este momento. Y la verdad, entre más temprano empieces, más probabilidades hay de que hable. Porque hay muchos que no hablan. De que puedan lograr ser más funcionales en este mundo. Entonces, como padre de familia, duele mucho, pero el toro por los cuernos. Es lo que yo les digo. Sumamente interesante, Evole Hernández, director de Estudiambre. Estas, las señales del autismo. ¿Qué tal usted? Por supuesto, este video se sube a toda la multilplataforma después de esta transmisión en vivo. Y todos estamos aprendiendo junto con Evole Hernández y esta gran comunidad. Así que gracias, Evole. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes. ¿Te pueden contactar dónde? Para la gente que quiera compartir un testimonio. ¿Dónde? ¿Tus redes sociales? Sí, en mi Instagram está Volo Hernández. Así, Volo Hernández. Ahí me pueden contactar. Ahí es donde, pues normalmente me llegan muchas dudas. Y a mi WhatsApp, que es el 6621-70-6994. 6621-70-6994. Ese es mi WhatsApp. Y con todo gusto, ahí los podemos echar la mano. Bien, Estudiambre. Gracias. Cada martes estar aquí dándonos estos, vamos a decirlo, aprendizajes nuevos para todos. Muy, muy importante. Muy importante. Gracias por ver el video.